Hoy haré la quinta parte de babosas ultramorph Amigos, ahora va a ser con la babosa arenosa Ya lo hice con electroshock yellow en granuker Y ahora viene con esta Sé que falta otra, pero no me acuerdo ahorita Ay, no sé, creo que es la cuarta, bueno, no importa Va a ser con arenosa Y ahora sí, vamos a comenzar Hice una encuesta en cuál querían que viera Si la ultramorph o una fusión Y eligieron la versión ultramorph Bueno, este es el arsenal Y vamos a jugar a ver qué tal nos va en este juego Ya estamos en la primera partida Y tengo todavía la skin que usamos en el video pasado Que la verdad está un poco fea, pero no importa Recuerden que yo hago estos videos para que Slukitao 2 Algún día quiera sacar esta versión Y que vea que su público lo está pidiendo Así que en los comentarios Quiero a la babosa ultramorph Bueno, vamos a enfrentarnos contra el más malo de malos Que es... Es que de verdad no sé decir los nombres Así que vamos a decirle Astro Boy ¿Qué? Ok, ya ve, lo vamos a vencer literal Debe preparar una fusión para este video Pero no vamos a dejar para nada vivo Al pobre Astro Boy Entonces le vamos a preparar las Slugs Para dispararla Literalmente No sé Ok, le lanzamos de una vez A la arenosa Para obviamente vencerlo Y la verdad no me acordaba que ella La arenosa salía Debajo de la piedra Que le pegaba Y le quitaba más vida Entonces está muy cool Esa forma de vencer Bueno amigos Vamos a irnos Al área Es que se me olvidan los nombres De todas las cosas de Slukitao Se llama Hideout Creo que es la vaina Bueno, este Aquí está nuestro arsenal No sé si Flatulorinque 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 queda muy bien Con este arsenal Pero No importa Así es la vida Ok Bueno amigos Vamos a enfrentar con un personaje Que por cierto Sí aparece en la serie Que se llama Mungo ¿Qué? ¿Qué nombre tan? WTF Pero no importa Es un nombre nice Que es lo importante Entonces No, bueno No es Mungo No sé Mungo es un nombre muy feo Ok Nos tenemos que permitir Que nos lance A la pitch versátil Pero Nos dejamos Porque somos unos mensos No, mentira Soy Porque Tú estás viendo este video Eso te hace inteligente ¿Qué? Bueno Vamos a preparar Ok Otra y nos lanza La pobre Sluguesa Pero no importa Le lanzamos A esta arenosa Dios mío Arenosa Dios mío Yo no me recordaba Que arenosa Estaba tan rota WTF Si no fuera por este video La verdad Nunca fuera usada Arenosa Y nunca fuera visto El poder de la arenosa WTF Arenosa Está re cheta ¿Qué le pasó a Arenosa? Está Está Dismensivamente cheta O sea Nerfearon A Irizo Para volver a esta Cheta O es por el villano Que estoy enfrentando Yo creo que por el villano Que estoy enfrentando Que es una caca Pero bueno No importa Para mí es cheta Y la queso Mira Vamos a jugar De ingresar A Irizo En el video pasado Lo jugamos Así que vayan a ver El video pasado Si no lo han visto Patrocinándolo Para que les fue Un poquito más Sí obvio Pero bueno El caso es que Que vamos a terminar esto Porque bueno Ya sabemos que Yo hoy había hecho un video Cuando apenas lo estrenaron Nuevecito de paquete Así que si lo quieres ver Busquéis la Irizo Es Luke Ward ¿Por qué hay tantos Irizo? Me acuerdo que era así Algo el título Pero bueno Yo sé que Vamos a rezar Contraí la Irizo Normalito Al parecer Vamos a lanzar Una chiquitica de ella Pan Persia 243 Cuando dispara Y cuando sube así Persia Tacheta Ay Gundo Y que Gundo Blanca Le regresa la vida No hay que permitirlo Bueno No importa Es que igual lo vamos a ganar Tome Trasca Y de paso Con Con Flatulorinca Flatulorinca Le quitamos Mucha Mucha carga De sus babosas Ok Nos lanza la Gundo Porque se quiere curar Obviamente Pero yo le lanzo a la DOC Para que me curarme El poquito de vida Porque obviamente Tengo una elemental Y soporta Claro Si tengo el juego hackeado Para mí es súper fácil Quiero decirles Que antes a mí me encantaba Bueno Les voy a explicar Ya que estamos aquí Hablando Penejadas Bueno Les voy a explicar Cuando yo Yo era Hace como Como en Dos mil Veintiuno Veintidós Bueno Canté Ni será en YouTube Este A mí me encanta El loquita o dos Porque yo no tenía El juego hackeado Y los primeros videos Eran conocido El juego Sin hackeado Eso a que me refiero Es lo siguiente Que como el juego Está hackeado Cuando gano Elementales No siento así Como Como la emoción Cuando uno ganaba Un elemental Que tardaba Abriendo cofre Y uno decía Wow Books Wow Pero no Ya no Pero algún día Va a regresar la emoción Creo que va a ser Algún día una serie Eli CEO 1 Yo sé Eli Deslookita 1 Era It Au No Si Eli CEO 1 Es Deslookita 1 Uno Pero aunque el diseño No es nada Parecido al Deslookita 1 Porque el diseño De Deslookita 1 Es medio feíto Pero bueno No importa Aquí hablamos Y hablamos Ah Y bueno Igual Déjenme en los comentarios Que opinan Deslookita 1 Porque yo hice un video Jugando la primera vez Si quieren que haga una segunda parte Jugando Deslookita 1 Déjenmelo en los comentarios Porque obviamente que lo hago Ok Le lanzamos todas estas Deslooks Para vencerlo Pam Bueno Tico quedó Porque lo venció Ultramorph Arenosa No bueno No es Arenosa Pero Cállate Que yo sé que Deslookita 2 Yo tengo fe De que Deslookita 2 Va a sacar El juego En el juego Las Ultramorphs No va a sacar El look universal Pero sí A sacar las versiones Ultramorph Ultramorph Y soporten Yo saqué los diseños De Ultramorphs Del canal de Locoterra Así que si no están suscritos A su canal Vayan a suscribirse Gracias amigos Por ver este video No olviden dejar tu like Y si un desarrollador De Luchita 2 Está viendo este video Por favor Dale la idea De la Ultramorph Bye Bye